El colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México le exigió a Claudia Seinbaum, jefa de gobierno, que encabece la mesa diálogo que se realizará el próximo 9 de enero para que ofrezca respuesta a sus peticiones. A través de un boletín de prensa el colectivo aseguró que a un mes de que entró la nueva administración del gobierno de la capital del país los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 no son prioridad en el presupuesto. La publicación del presupuesto de egreso sin nuestra participación y sin considerar recursos que corresponden con el tamaño de la emergencia se enmarca en el ya claro proceso de imposición de su modelo de reconstrucción. Compartemos nuestro. Exigimos mesas resolutivas para una. PIC.twitter.com barra QTNCZNR3FLIG Damnificados Unidos Ciudad de México arroba DucDMX Januari 6, 2019 Los integrantes del colectivo indicaron que es el segundo año que sus hijos pasan el Día de Reyes fuera de sus casas y agregaron que su único deseo es recuperar su vivienda. Damificados Unidos denuncian irregularidades en la reconstrucción de diversos edificios dañados por el sismo que se acudió a la. Después de 16 meses ninguna familia ha podido regresar a sus casas, por lo que aclaró que de 800 predios reconocidos y organizados en damnificados Unidos solo 22 se encuentran en un proceso de reconstrucción y rehabilitación. No hemos sido incluidos en la elaboración de su ley ni de su plan. Nuestras opiniones y propuestas no han sido reflejadas. Damnificados Unidos indicó que el comisionado para la reconstrucción de la ciudad utiliza como el pretexto recurrente para no considerar sus aportaciones inventar damnificados que tienen opiniones coincidentes con las suyas. A más de un mes de reuniones con el nuevo gobierno seguimos sin respuesta a propuestas y demandas, el resultado es claro, ningún compromiso. Seguimos en la calle pic.twitter.com barra xrw9d8ax, damnificados Unidos, Ciudad de México, arroba aducdmx. Januari 3, 2019 El colectivo recordó que el pasado 26 de diciembre entregaron a la nueva administración un documento integrado por 33 demandas, entre las... ...cuál es esta darle seguimiento a los edificios que se encuentran en reconstrucción, agilizar la revisión de proyectos ejecutivos y respetarlos, así como establecer una ruta de reconstrucción digna para la zona oriente de la ciudad. Damnificados Unidos dijo que han sido pacientes y tolerantes con el gobierno para que conozcan el tamaño del red, por lo que se reunirán el 12 de enero para evaluar las respuestas que les ofrezca el gobierno. Con información de Milenio y el boletín de damnificados Unidos foto, tomada del sol de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments